El más bello poema que el amor ha creado Tu nombre, para mí lo he escrito En su cielo lo he finito Sobre sus nubes y estrellas Tu nombre, tu nombre Con tu nombre unida Acidado mi vida Desde que lo aprendí Tu nombre, te ha conocido las flores Y a sus señores lo aprendieron de mí Tu nombre, tu nombre Ah, 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 ah ¡Gracias!